A la bala, a la bala, a la bala En una pose todo alto, ciento veinte recibieron Poder del Espíritu Santo, ciento veinte recibieron Poder del Espíritu Santo y la Madre de Jesús Se encontraba entre los santos y la Madre de Jesús Se encontraba entre los santos, también ella recibió Poder del Espíritu Santo, también ella recibió Poder del Espíritu Santo, poder Espíritu Santo, poder Espíritu Santo, poder Espíritu Santo, poder Espíritu Santo ¡Vaya! Y así se alaba el Señor mi hermano Ven María con nosotros, para hablar con Dios Ven María con nosotros, para hablar con Dios María es la Madre de mi Señor Ella es la Reina de mi corazón María es la Madre de mi Señor Ella es la Reina de mi corazón Y así se canta a nuestra Madre, la Virgen María Mami, mami, mamita María Ella es Reina, cielo, tierra, mar Bien mi reina, está bien mi vida Pues mi alma yo quiero salvar Es que yo quiero tratarte alegría Cuando algún día tenga que marchar Sé que en el cielo mi madre me espera Cuando algún día sucia padece lentear Pero ya la heredera me encuentro Porque yo soy Hijo de María La llevo siempre en mi corazón Porque Jesús me la regaló Pero ya la heredera me encuentro Porque yo soy Hijo de María La llevo siempre en mi corazón Porque Jesús me la regaló Levanta, levanta, levanta tus manos Levanta, levanta, levanta tus manos Levanta tus manos Para que alabes a nuestro Dios Levanta tus manos Para que alabes a nuestro Dios Por la señal de la cruz Testigos hoy seremos Por la señal de la cruz Testigos hoy seremos Y a Jesucristo alabemos Porque al mundo trajo luz Y a Jesucristo alabemos Porque al mundo trajo luz ¡Ey! ¡Y allí con el mariachi! Cantándole a nuestro señor ¡A la bala! ¡A la bala! ¡A la bala!